Hola chicos como están? Soy Feri, pues estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos estamos en Mid of Empires, este es un juego survival Es como tipo MMO multijugador masivo, tipo Ark, tipo Conan Vamos a ver que tal va el juego, la verdad le tengo mucho cariño Me gustan muchísimo los juegos así de medievales Aparte este es un medieval asiático, mundo abierto con otras personas Que tienes que sobrevivir, tienes que buscar un clan Y te puedes aliar con otros clanes, hacen combates Puedes domar tu caballo, así que vamos a empezar chicos No he jugado nada de este juego, se acaba de instalar, lo acabo de abrir Y así como fue, empezar a grabar Vamos a empezar, servidor oficial del juego Al parecer solo hay un servidor Un servidor No se como vaya a ir esto, solo hay un servidor No se donde se encuentra el servidor, en la mitad del mundo Bueno chicos, empezamos Crafteando Crafteando Personalizando nuestro personaje Ok, aquí podemos modificar un poco la apariencia del personaje Vamos a ponerle este Vamos a ponerle, oh musculos Oh mamadisimo No, así como la mitad Suciedad No, creo que este limpio Porque esta muy sucio Grasa Ok, el cuello Mandibula Ok, lo puedes modificar muy bien Para que no se parezca a ningún otro Personaje Pero es que Bueno, le quiero modificar esa nariz Pero no se donde esta la nariz Cuello, chin, mandibula No se donde rayos esta la nariz Creo que ya Ya no se puede personalizar mas Bueno, vamos a ponerle Ah si, mira aquí abajo No había visto Que es esto Ah, hombre o mujer Ah, ya me movieron todo Ok Este no me disgusta mucho Pero Uh Uy papá Este Este de una Este perfectisimo Este me encanta Me encanta Podemos guardar la plantilla para mas adelante Eh, no lo puedo modificar Ah, los ojos aquí están Pero Donde le cambio el color de los ojos No le puedo cambiar el color de los ojos Está bien Un lobo Ah Ah, tatuajes Ok, vamos a buscar el del lobo Tiene que haber un lobo, ¿no? La imagen aquí es un lobo Tiene que haber un lobo ¿Es esto? No lo es Oye, está muy interesante esto de Personalizar el personaje Tiene muchísimas cosas que hacer Hasta tatuajes tiene Y está hermoso eso No sé No hay lobos No entiendo por qué no hay lobos Ok No hay lobos Al parecer no hay No sé para qué ponen un lobo ahí Si no Si ni siquiera está un lobo Hay dragones Hay un tigre ¿Puedo ponerme el tigre? ¿El dragón? A ver cómo se ven los tatuajes No se ven tan mal No se ve tan mal ¿El tigre cómo es? Uy, el tigre No puedo poner lo que sea Todo el brazo Creo que no puedo poner lo que sea todo el brazo Oye, los tatuajes están muy geniales ¿Por qué? No sé Dejenme cómodo Perfecto Ah ¿Qué es esto? Ok No entiendo muy bien esto ¿Qué es? Los nuevos personajes Solo pueden elegir servidores jugador contra entorno Cuando el personaje alcance el nivel 16 Puedes entrar en el servidor jugador contra jugador A través del puesto de relevo del clan O el carreo del puesto de relevo de la partida Entonces Solo podemos entrar a los PvE No entiendo por qué hay O sea, por qué está en rojo y en amarillo No estoy muy seguro Pero bueno, entramos a este amarillo Nos unimos Madre mía Todo es muy Muy raro, ¿no? Muy caótico No entiendo por qué Tienes el servidor Y si quieres empezar a jugar Tienes que elegir un servidor PvE Para llegar hasta el nivel 16 Y en el nivel 16 Ya te puedes, si quieres Ir a un servidor PvP No sé por qué Está muy confuso eso Pero bueno Algo tendrá Algo tendrá de sentido eso Eh, llanura, luvial Bosque Montañas Norteñas Vámonos a Monterrey Montañas Norteñas 1 Acceder al juego Recomendado para jugadores principiantes Los principiantes consiguen una experiencia mejor al inicio Y se adaptan antes del juego Efecto Jugadores asustan en el mismo sitio No disponible en el modo normal Eh Pulso el botón a continuación Para elegir tu modo de operación favorito Puedes cambiarlo en configuración del sistema de control ¿Cómo? El modo combate Puedo atacar de cuatro direcciones Si pulso el botón derecho Es para bloquear Si suelto el botón izquierdo Es para atacar Lo que no me gusta Es de que tengo que Bloquear en el Recomendado Con el botón izquierdo Vamos a poner el O sea, el de siempre ¿No? El normalito No sé La verdad No sé ni qué No sé ni qué estoy haciendo Con esto les digo Todavía hay una persona ahí Hay una persona ahí Colectamos esto El juego Está en acceso anticipado No se ha terminado Le faltan cosas Quiero Este Chinito Hola señor Chinito Está Sí Voy a recolectar aquí un poquito Voy a Recolectar y me voy Quiero ver Cómo Te quiero quitar el ¿Dónde está? Ajustes Está Resolución Resolución Desenfoque 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 no O sea ¿Por qué Desenfoque? ¿Quién quisiera desenfoque En el juego? A ver Ahora sí papá Sí porque Cada vez que me muevo Veo borroso Y eso no me gusta No me gusta ver borroso Arriba tengo Bueno es que lo tapa Mi cámara Pero tengo la hora Exacta Del servidor Si es de día o de noche Y la verdad ya no veo más Porque a mí también me tapa la cámara Están todos en chino Hay mucha gente ahí La verdad no les entiendo nada No les entiendo nada Amigos asiáticos Pero por lo que estamos viendo Se ve muy interesante el juego Ya que Están aquí construyendo algo O sea no puedo hacer nada Es un PVE Pero vamos a explorar un poco aquí Están construyendo su base ¿Puedo ponerme en primera persona? Oh si puedo ponerme en primera persona Y se va más fluido No sé por qué Pero bueno Vamos por así Ah vamos a ver Inventario Ok Eh ¿Cómo crafteo? Quiero craftear algo Teresa Putin No sé por qué me Ah es que subió de nivel Mira aquí es para los clanes Aquí está de alianzas No No tengo ni clan Ni Está de alianzas Mira aquí hay clanes ya hechos Pero todos son asiáticos No les entiendo nada No les voy a entender nada Ok Aquí están las tareas principales Los Subordinados O sea puedo tener O sea es como Conan Puedo tener esclavos Guerreros Eh Guerreros Bueno que craftean cosas Y esto no sé que sea No sé que sea No No me dice Aquí están las monturas Eh Artes Tienes muchísimos tipos de De habilidades Por lo que estoy viendo Logros Cambiar el título Puedes ponerte títulos Eso está muy muy interesante Aquí te dice tu progreso Los logros que hay Eventos Hay eventos en el servidor Eh se me atrapó la cámara No estoy seguro si se me atrapó la cámara Pero Pero hay eventos en el servidor Esto Nobleza Ahora soy un plebeyo Puedo ser Un gran príncipe El videojuego está muy interesante Mira aquí puedo cambiar de servidor Bueno al parecer aquí puedo cambiar de servidor Sí Transportar Puedo irme a cualquier servidor Muy muy bueno eso Personal Clan Eventos Únete o crea un clan antes Eh Mail ¿Me pueden mandar mails? Y lista de clasificación Vamos a ver quién es el más fuerte Eh Jinjang Es el más fuerte Con lista de actividades De 862 mil No hay nadie Español Raja Ah mira aquí dice En que eres competente ¿Te imaginas que haya competente en nada? Bueno a lo mejor los últimos Son competentes en nada Yo Competente en renombre Mi rango No existe La verdad está muy interesante Tienes muchas cosas que hacer Habilidades Progreso Y aquí yo quisiera Craftearme un poco de ropa Pero la verdad no No sé cómo craftear No sé cómo craftear Rorón no era sin acción Selecciona la habilidad que quieras Como destreza A nivel Selecciona Una destreza Habilidad Pulsa I Ok pulso I Una destreza Destreza con espadas A una mano Tengo que ser nivel 10 A ver destreza Físico Al parecer Woodcutting Soy bueno Ok 45 Tengo que estar haciendo cosas Para subir de nivel Una vez que suba de nivel Ya puedo Estar Mira aquí Agacharse Inventario Sprintar Moverse automáticamente Es con W Una patada Es con F Y emote Es la pestaña Que vamos a seguir Recolectando por aquí No estoy seguro De que De que puedo hacerme No sé si son Gente Es una NPC Vamos a acercarnos El juego Está muy bueno Eso si Está muy Muy No puedo decirle raro Está muy diferente A todo lo habitual Es muy diferente A todo lo habitual Este Es una persona Cualquier persona Que me dé algo de comer Podrá ser mi señor Este es un NPC Ok Bueno es un NPC La verdad Está muy interesante Pero quiero saber Cómo Craftear algo ¿Le puedo pegar a los árboles? ¿Le puedo pegar a los árboles Y puedo obtener madera? Vamos a atacar de un lugar Está muy raro El ataque Está un poco raro Solo puedo atacar de cuatro direcciones Pero Está un poco raro El Juego Bueno es que Hay que irle Aprendiendo Poco a poco Pero si está Muy diferente No estoy muy seguro De lo que estoy haciendo Pero bueno Vamos a ver el inventario Fórmula de artesanía Ahora sí Ahora sí Aquí puedo hacerme armas Una piedra arrojadiza En armadura En armadura Equipamiento de protector De madera O sea voy a empezar Haciendo madera Pero ¿Cómo crafteo? No me han enseñado A craftear nada ¡Ah! ¡Aquí! ¡Madre mía! Tienen una cuerda de paja Obtenemos la cuerda de paja Eh... ¡Ah! Mira La cuerda de paja Todas las que pueda Vamos a obtener corteza Escombros Necesito escombros Pero... ¡Ah! Mira aquí Agarramos la piedra No sé cuántos escombros necesitaba Pero ya tengo cuatro Creo que con cuatro Es suficiente Mira exactamente Martillo Solo para partir rocas Vamos a captarnos el hacha Vamos a captarnos el martillo Y una antorcha De aquí Vamos a obtener Más madera Más piedra Y podemos Obtener La armadura de madera No sé si ya se craftearon las cosas No Toma su tiempo O sea No es tan rápido Pero Tampoco es tan lento Ya se crafteó el hacha Vamos a guardarla aquí Un hacha gigante Vamos a un árbol Este árbol está bien Pegamos Conseguimos corteza Y ramas Y ramas ¡Guau! Ok Al parecer estoy Siguiendo bastantita El árbol se queda ahí ¿Le puedo seguir pegando? Al parecer no Bueno Le ponemos la Y Mira Tenemos más fórmulas De artesanía Armas Escudo Vamos a poner Armas de asta Y un escudo Ah Puedo poner también la ballesta Todo de una vez Ok Aquí ya puedo craftearme La ropa O me crafteé Una armadura de madera 28 segundos Vamos a ponernos también El El martillo Partimos La mandarina La piedra Oh Esto si es como Conan ¿Eh? Porque las piedras En Conan Se parten O sea De esta manera Eso me gusta Me gusta que se Que haya interacción Con Con las cosas Que ya somos nivel 4 La verdad No hemos hecho Nada de lo bueno ¿Qué es eso? Un conejo No sé ¿Qué nivel es el conejo? Hay un venado Por ahí El juego Está muy interesante Eso si Hay mucho asiático Eh No les entiendo nada Pero Podemos entrar A servidores Eh Pues ya creados En vez de oficiales Y es lo que Se me hace Que es lo que voy a hacer Para el siguiente video Ya vamos a estar En un Servidor Decente Ya bueno Donde podamos entender A la gente A ver Vamos a craftear Nada mas la armadura Y unas armas Ok ¿Qué me falta? Cuerda de paja Ok Para la cuerda de paja Uy 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 Seria muy bueno Que si me cae un Un tronco O algo asi Me pudiera morir Que puedo Recompensas Uy no hay recompensas Osea si hago las misiones esas Me dan recompensas Eso me gusta Mira es un nivel 5 Y es un servidor oficial Eso está interesante Subes Rápidamente Entre comillas No sé si estoy Recolectando Lo Quiero ver Si eso es hierba Creo que si es esto Bueno ya Si si No no era Cuerda de paja Ya se me ha olvidado Como hacer la cuerda De paja Bueno tenemos 8 Aquí puedo hacerme Las flechas El escudo La tabla de madera No sé por qué se llama tabla Pero es lanza Ok Hacemos el yelmo Y aquí necesitamos Más Ramas No ramas Tenemos bastantes Ok ya tenemos Toda la armadura Vamos a ponernos Esto ¿Sabes a qué me recuerda? Esto me recuerda a Rust Me recuerda muchísimo a Rust ¿Vamos a comer esto? ¿Qué nos vamos a comer? Reclamamos recompensa Reclamamos recompensa Reclamamos recompensa Seleccionabilidad que quieras Como destreza Ok Vamos a ver más Eh Horas por aquí Abono Mira ya puedo Craftear edificios Si voy a fortaleza sencilla Oye eso está muy interesante Soporte de madera De la puerta Y esto Oye está muy interesante el juego Obviamente se ve un poco Diferente a todo lo habitual Pero Me está gustando el juego Yo ya puedo craftear Cosas Esto me gusta Me gusta Me gusta bastante Me falta Cuerda de paja Y corteza Que la corteza Se consigue Aquí La corteza Necesito más Este Paja El juego te engancha El juego si te engancha Bastante La verdad no se si me estoy viendo Yo voy a la cámara Detenida No se si me estoy viendo La verdad Pero bueno Continuamos Digo que así está bien Aquí fabricamos más Vamos a craftear dos La manera de territorio Puede marcar tu territorio Durante 48 horas Puedes evitar que los edificios A 21 metros Se deterioren Si es como tipo Rust Tienes que estar Manteniendo tu base Manteniendo tu casa Que me falta Escombros Me hace falta piedra Que venimos Por un poco de piedra Nos crafteamos La lanza Nos crafteamos La lanza Y matamos a O sea A este conejo Vamos a Romper esta piedra Ok Piedra No se si Sea lo mismo La piedra Que el escombro Porque Correctamos Y esto que En diría que es Escombros Creo que no es lo mismo Al parecer No es lo mismo Ok Inventario Si porque mira Piedra tengo 13 Escombros tengo 9 Que me pide 9 Si son escombros 9 10 11 Con eso era No Si Que hace mas daño Exactamente lo mismo Ok 15 segundos No se que hice Con Y yo Una vez que se te acaba Lo que tengas Ahí se pone en rojo Y ahí se queda Vamos a matar al conejo Eh 0 segundos Ahí esta Ahora si A ver como se ve En primera persona Conejo Hembra Hasta dice La raza De De lo que es Ok Así no me gusta ¿Le puedo lanzar? No Voy muy lento Tengo mucho peso Ok Vamos a matar De un golpe De un golpe Muy bien Y como lo Ah si Ok Vellejo rudimentario Ok El juego esta interesantisimo Eh Tengo Todavia que comprender Un poco mas Del juego Pero lo que llevo Jugandolo Esta muy Muy bien Que es eso Lobo Es eso Vamos a enfrentarnos A el Ah Son como A baliz No Cerdos Nivel 7 Y 11 No Al parecer Aquí dependes Mucho de los niveles Dependes Muchisimo De los niveles Porque esos Si me van a matar Pero que somos Leones O huevones Bueno yo soy Muy huevón Pero Hola Ya tengo todo Vamos a atacar Vamos a atacar Atacar al nivel 7 No viene el lanza No No Atacar al nivel 7 Pues bueno chicos Hasta aquí dejaré El capítulo de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En el siguiente capítulo Chicos Un saludo Cuídense Chao Oh Mate uno Mate uno Maldito No Me mataron Ayúdame Ayuda No Me están violando No Eso no me gusta Eso no me gusta No 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 Gracias.